Entre Laguneros, conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros, acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros, historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. Gren presenta, Entre Laguneros, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Les agradezco a ustedes el favor que nos hacen de su sintonía, los comentarios, las inquietudes que luego nos expresan a través de nuestros puntos de comunicación, nuestros puntos de contacto, son para nosotros valiosísimas. Les reitero esta posibilidad de estar en permanente contacto a través del correo electrónico entrelaguneros.com.mx Al 71-24-91-1 también será muy grato poder escucharles y poder saber a quiénes les gustaría que nosotros tuviéramos como invitados en este espacio y también los comentarios de las entrevistas que les ofrecemos. Bueno, pues yo tengo hoy especial gusto, de verdad. Tenía unas ganas, de estas ganas que uno luego va guardando, de poder platicar con alguien que hizo historia en la televisión lagunera. Con alguien que, bueno, es impresionante como todos nos sabemos las canciones, los jingles. Un vendedor nato, un animador nato, una persona que, insisto, dejó huella y una huella muy grande en lo que tiene que ver con medios de comunicación. Y es don Salvador Pulido Flores, a quien le agradezco enormemente que nos reciba en su casa, en medio de todos estos recuerdos y con las ganas de hacer historia y de hacer evocaciones, don Salvador. Gracias. Muchas gracias, Marcelita. Bueno, pues resulta esto de que para mí es una sorpresa y pues también el gran gusto y el gran orgullo de llegar por Grem para todas partes, porque pues lo que sea de cada quien, yo guardo un recuerdo muy hermoso de Grem, sí, desde don Alonso Gómez Urán. Claro. Entonces, pues todo lo que hicimos, lo hicimos con el corazón. O sea, yo no, pues en cierta forma no tuve una carrera completa de cuestión de medios de difusión. Pero pues Dios me puso donde tenía que estar y ya en el transcurso le voy a decir a qué se debió el detalle que me fue impulsando e inclinando para tener contacto constante con la familia. Porque ese ha sido el secreto mío, el secreto de llegar a la familia, comprenderla, alegrarla, estar con ella en todo momento. A ver, don Salvador, cuéntenos de su origen, de dónde es usted y cómo es que llega a la laguna, cómo empieza su carrera. Bueno, yo soy totalmente lagunero. Totalmente lagunero. Sí. Nacido aquí en Torreón. Sí, nací en la clínica La Gota de Leche, en Morelos y Calle 9, en la ciudad de Torreón. La clínica se llamaba La Gota de Leche, ¿verdad? El doctor Madrid. Y ahí fue donde yo nací y pues me gusta, me da mucho gusto a veces recordar esta situación. Ajá. Y, don Salvador, ¿qué hizo su infancia, su adolescencia? ¿Cuándo es que la vida lo pone en el camino de la comunicación? Resulta de que mi papá era mayordomo en Las Peñoles y un día, era mayordomo en la carpintería y un día tuvo un accidente en razón de que, este, en un aparato, en un disco de esos que, este, rompen madera o bien alisan madera, se quebró. Y, precisamente, al quebrarse el disco, una parte le cayó en el ojo y comenzaron los problemas. Y, entonces, hubo necesidad de que lo llevaran a México, ¿sí? La Peñoles se portó divinamente. Entonces, yo estaba chavito y a tiro. Tenía cuando mucho unos, que sería 12, 13 años, porque, entre paréntesis, no me gustaba la escuela. Para nada. Yo estaba en el tercero de primaria, no sabía leer a ese grado. Y, total, una persona muy linda, Ismael Mora, del Seguro Social, que era uno de los que están ahí en una comisión que tiene el seguro, nos dijo, hay que llevarlo a México, a como dé lugar. Total, se llevó a México y tuvimos que estar viajando a México. Pero, ya en México, no hallaba qué hacer. Pues, decía yo, y Dios mío, pues, estoy con mi mamá y todo, pero nada más del sanatorio a la clínica, al sanatorio del Seguro Social. Pero luego se me vino a la cabeza, solito se me vino a la cabeza, bueno, pues, déjale una parte donde puedas aprender algo, ¿no? ¿Qué te gustaría? Porque yo me pongo a platicar conmigo mismo muy seguido, desde tiempo atrás, ¿eh? Sí, gracias a Dios, gracias a la colección de revistas, gracias a libros, gracias a todo eso. Este, la indicación es que uno mismo debe guiarse, este, a dónde quiere ir con el apoyo y la bendición de nuestro Padre Dios. Entonces, se me vino a la cabeza, pues, conoce difusoras, ¿no? Sí, así dice, me vino a la cabeza, conoce difusoras, y dije, no, yo, ah, pues yo desde Torreón, mi papá, en el Radio Emerson, ponía mucho la, este, la transmisión de la XCW en la noche, porque así era antes. Claro. Y entonces dije, no, voy a conocer la W y las calles de ayuntamiento, y, pues, comencé a ir a la W, después no me sacaban de la W, así, y conocí a todos los locutores, a todos, a Nacho Santibáñez, a cantidad, cantidad, ¿sí? Al papá de este muchacho del fútbol, este Toño Valdés, ¿sí? A Sergio de Valdés, este, cantidad de locutores, ¿no? Y al rato ya era yo muy conocido en la W, y en el restaurante de la W, que estaba lleno de muchas, muchas, muchas fotografías. Y, este, pero luego comencé a notar que me fijaba cómo hablaban ellos, principalmente Nacho Santibáñez, y se me vino a la cabeza, algún día voy a hablar con Nacho Santibáñez, ¿sí? Total, así fue como entré a eso, a ello, este, y luego de ahí ya vino el detalle de que falleció mi papá, este, mi mamá y yo nos tuvimos que venir, sobre este particular. Y al estar aquí, pues siguió la comezón de estar en radio, estar en radio, estar en radio, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que algún día dije, algún día voy a estar en Radio Centro también ahí con el señor Gómez, ¿no? Y sí se me hizo, bendito Dios, con el tiempo, ¿no? Total, nos venimos a Torreón y, este, y ya seguimos normales. Pero, entonces conocí a una persona muy linda, que era el novio de la, de la hermana, del novio de mi, de mi, de mi hermana Licha. Y era nada menos que el gerente del AXVP, Mauricio Pérez Escareño. Y allí fue donde, este, dije, dije, pues, pero... ¿Para cuándo son las relaciones? Sí, pero, pero, no, 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 pero sucedió algo muy curioso, usted, de Marcelita. Desesperado, yo me fui para el otro lado, para el Juárez. Me fui porque realmente mis hermanos y mis hermanas, principalmente mis hermanos, me ametrallaron mucho. Flojo, esto, lo otro, ponte a hacer algo, me ponía a trapear yo en los cuartos en la metalúrgica, clínica 926. Y me fui a Juárez allá, y allá se había ido mi tío Lencho, mi tía Sofía y mis primos. Y, este, pero no los quise molestar, y entonces yo me quedaba en una plaza, era lo que le contaba precisamente a Roberto. Que, ¿por qué tengo música de eso? Y nomás viera que... Ya me imagino. Que André Costelanes, que todo eso, todo, ¿no? Y entonces, este, dije, bueno, ¿y dónde me voy a quedar? Ya cuando llegué a Juárez, pues, dije, no, pues, ya yo había hablado, había oído hablar de la, de la plaza de los desocupados, ¿no? Y yo pregunté que dónde era la plaza de los desocupados, era frente a la catedral, ahí en Ciudad Juárez. Y, este, y en la noche se llenaba así de gente que quería ir al otro lado. Y de allí me relleno, también me entré. A veces me tocaba colchón, o sea, sacatito. ¿Y cuando no? Sí, no, pues, donde fueras, hasta sentado, o sea, pero lo más importante es que estoy con vida porque me pasaba el río, sí, por el lado de Zaragoza, y yo ya había preguntado que dónde había menos agua, y me pasaba. Y, este... ¿Y usted solito o alguien? Sí, solo, totalmente, yo sí, yo. Y en una de esas, sí, me tuve que agarrar de una hierba porque casi me... Lo arrastra la corriente. Y, entonces, ya conocí que tenía una tía, y luego fui con mi tía, pero dicen que el, que el, que el, que el, que el este y el, que el, que el muerto y el arrimado. El muerto y el arrimado a los tres días apestan, ¿no? Y dije, no, yo, yo no estaba con mi tía muy curiosa. No, me fui en un tren hasta allá, hasta Indio, California, porque yo quería llegar a Los Ángeles, ¿no? Y, total, allí me agarraron, pues, este, porque ya me andaba de sed y todo. Y me agarraron, me llevaron en un, en una jaula, que le llaman ya, y me trajeron a Tuxones, los de Tuxones trajeron a Los Nogales. Y de Los Nogales ya me, me mandaron a, y ya me vine a Mazatlán. Y allí estaba precisamente el equipo, parte del equipo Unión Laguna, entre ellos Memo Garibay, Memo, y el, este, Negro Rodríguez y todo. Y les dije, mire cómo vengo, y ellos, porque yo era muy beisbolero, ¿sí? Y, entonces, fue, ellos me pagaron el transporte para acá. Todo esto viene por la siguiente razón. Cuando llego, el primer día que llegué aquí, que me hicieron el favor, ellos pagaron el transporte. Y toda la vuelta, así, mire, a Mazatlán para llegar a Torreón, ¿no? Este, el, el detalle simpático estuvo en que, eh, llegué, y haga de cuenta que no me había ido, porque las, mis hermanas que me veían así, trabaja flojo, y como decían antes también, ¿no? Fue más feo. Y, este, y dije, válgame Dios. Entonces, me dijo, me dijo Licha, mi hermana, dice que, por cierto, fue locutora en el CBP, dice, mira, vamos a inaugurar una arena de lucha libre de tu hermano Pepe, este, y aquí están los volantes para que te pongas a anunciar, para que si quieras hagas, hagas algo. Bueno, pues, agarré el volante y ahí estoy diciendo, arena metalúrgica, hoy inauguración, este, con el carnicerito, me acuerdo que debutó el carnicerito del ring, y esto, y el otro, y el otro, y además, y luego me llegó Licha y me dio un papel, anuncia las tostadas de mi mamá. Y también habrá tostadas de chabelita, a precio de 25 centavos en toda la república, y luego, hago otro detalle más, y todo eso, créame lo que así fue. De repente, te hablan afuera, me dice mi hermana Licha, con un carácter bien duro, era maestra, no que todas las nuestras tengan carnet, pero yo creo que estaba, no sé, como que le hacían pasar coraje a los alumnos. Digo, ¿y quién me habla? Pues te hablan allá abajo, está ahí, está un carro reparado. Me dice, válgame Dios, entonces, pues dejé el micrófono, fui, era Mauricio Pérez Escareño de la XGBT, que me dijo, ¿usted es el que está anunciando? Sí o sí, ¿usted es chava? Sí, oye, tiene buena voz, me gustaría que fuera locutor. Es más, mire, sacó la tarjeta y me dijo, tenga mi tarjeta, el miércoles espero a las 4 de la tarde, ahí en Cepeda 460 Sur. Seguida, de la Hidalgo, ahí lo espero. Correcto, ya me metí, dije, no, pues fui, pues total, este, Dios ante todo. De golpe y porrazo me mandó a presentar examen de locutor a México. Claro, porque la licencia era indispensable. Sí, mire, aquí la tengo. No me diga, don Salvador, déjeme verla. Bueno, este, de 1953, es la 3318 en el Grupo B. Así es, qué maravilla. Pero lo curioso del caso es que yo sin experiencia de radio ni nada, y el señor quería que yo estuviera en una difusora, ¿no? Pero usted ya lo había pensado, don Salvador. ¿De qué? De estar en un grupo radiofónico. Indirectamente. Claro, porque esta gana que tenía cuando estaba en la Ciudad de México de estar visitando radiodifusoras. Sí, indirectamente. Ese, entonces, ya fui a México, pero resulta de que los exámenes eran muy duros y no pude pasar bien el examen. Entonces, el que estaba del secretario de comunicaciones, pues no sé, me brotó la idea de mandarle una carta de que, diciéndole que yo era el sostén de la casa, y pues me mandó la licencia a casa, hasta la casa. Dios lo sabe, Diosito Santo lo sabe, ¿no? Que me mandó la licencia a la casa. Así como si, oye, tengo todo guardado, pero con una chulada. Luego ya fui con Mauricio, y inmediatamente me mandó a practicar en la XCRS de Gómez con Pánfilo González, ¿sí? Y de allí de Pánfilo González, este, me mandaron a la XCBF de San Pedro, y luego de la XCBF de San Pedro, llegué ya aquí, y entonces ya entré a XCBF, La Voz de la Laguna y todas las estaciones, ¿sí? Y de allí, el doctor, fíjese, llama igual que la gente linda que tenemos aquí en Grupo Grem, doctor Luis de la Rosa. Era el mero mero del Grupo Unión, y este, él me oyó en el radio, y le gustó, y me llevó a la XCBF, porque en ese entonces, este, resulta de que Alonso Gómez Uranga se iba a salir de allí porque le iba a ayudar a su papá. Ajá. Y entonces no hallaban a quién, y a mí me seleccionó el, el, este, el doctor Luis de la Rosa. Ajá. Y de allí no duré, gran cosa, es más, él fue mi padrino de boda. No me diga, no. Fue mi padrino de boda, me pagó todos los gastos, el hotel y todo, todo en absoluto. Y resulta que para regresar, el gerente de allí mismo, ya me tenía una oferta del señor José Luis Bones de, de Radio Centro de Juárez. Ajá. Así que casi no duré nada, y me fui a Radio Centro. Y resulta de que no me había dicho este hombre, de que yo iba como director de transmisiones del grupo de don José Luis Bones. No me diga eso, don Salvador, que fue una cuestión de suerte. Y sin experiencia realmente, sino la experiencia era lo que me brotaba a mí. Sí. Y me tocó el asesinato del señor Kennedy y todo eso allá. Y así, pues anduvimos en un mundo de, de ciudades. Don Salvador, le propongo que pongamos punto y seguido, que vayamos a la pausa comercial y que sigamos escuchando su historia. Claro que sí. Hoy, Entre Laguneros, se complace en tener como invitado a don Salvador Pulido Flores. Ajá, muchas gracias. Reconocer al otro es admirar las cualidades que uno aspira a alcanzar. Arturo Noria. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Correo. Entre Laguneros arroba gremradio.com.mx Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter, arroba Entre Laguneros. Entre Laguneros. Entre Laguneros. Y seguimos Entre Laguneros. Como siempre, arrancamos bloques agradeciéndole a usted el favor de su sintonía y pidiéndole que se quede con nosotros. Hoy estamos conversando con don Salvador Pulido Flores. Nos ha recibido aquí, en esta casa llena de recuerdos. Llena de lo que es él. Discos, revistas, libros y música, por supuesto. Música que él es un fiel seguidor de todo lo que significa esta expresión artística. Don Salvador, y entonces continuamos evocando esta historia. Y usted llega a Juárez, con estos golpes de suerte que luego la vida nos favorece, ¿no? Sí, sí, bendito Dios. ¿Y cuánto tiempo permanece ahí en Juárez? Unos dos años, más o menos. Pero luego, resulta de que el doctor Luis de la Rosa se quedó atrás, el dueño del ADN. Y me hizo una oferta para irme a la XOK de Monterrey. Sí, era de él, del Grupo Unión. Y entonces, pues, le dije al señor de la Rosa, digo al doctor, a José Luis Buones, que me disculpara. Entonces, me vine a esta Monterrey, a la XOK, para dirigirla también. Y es porque la estación estaba un poco mal. Y me acuerdo de un... De esas locuras que se me salen, a mí se salen, me salen solas las ideas, ¿no? Bendito sea mi padre. Me acuerdo que la frase para subir la estación fue una frase, claro, checando transmisión y checando programación y todo. Pero la que pegó fue la frase, ya no se dice, este, OK, se dice, OCA, Radiazo Mexicano en Monterrey. ¿Y usted fue el creador de esa frase? Sí, ya no se dice, OK, se dice, OCA, Radiazo Mexicano en Monterrey. Entonces, las muchachas del teléfono de México, o la secretaria, las secretarias, en lugar de decir, OK, decían, OCA. Luego de allí, inmediatamente, hubo otra oferta muy buena en Guadalajara con la familia Díaz. Allá, precisamente, estuve en radio, estuve dirigiendo las dibujoras, y dejé una estación que se llamó la, la, este, la, allí es donde fue la segunda poderosa, por una razón, porque en Juárez, a la WR, este, se me ocurrió ponerle la poderosa, porque de allí la agarraron, inclusive, los magnates nacionales de la poderosa. Y, entonces, me ocurrió ponerle, precisamente, a la estación esta, que se me van las iniciales, es la más fuerte de Guadalajara, y, este, ponerle la poderosa, sí. Y, 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 pegó, pero como no se imagina usted, así, como se, pero una cosa tremenda, bendito Dios, ya para hacer un poco más rápido esto, porque hay mucho que hablar de Guadalajara. Entonces, de Guadalajara, este, me vine a, a Saltillo, no recuerdo el muchacho, falleció en un accidente, pero, a la televisión de, de Saltillo, y también la hicimos muy fuerte, gracias a Dios, ¿no? Luego de allí, inmediatamente, este, regresamos para acá, para Torreón, y el señor Ducló, de la, de la opinión, este, era el gerente de ventas, y me dijo que necesitaba alguien que le hiciera la promoción muy fuerte al periódico, y llevamos muy fuerte, a la opinión la pusimos a periódico arriba. Entonces, yo me vine a esa, y aparte de eso, me tenía que levantar a las cuatro de la mañana para, para hacer la promoción de la opinión en todas las colonias donde teníamos poca circulación. Ajá. Total, se me ocurrió la idea, porque siempre, eso tiene Chava también, mi hijo, que cada rato saca ideas, 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 y se me vino la idea de poner un programa, un noticiero con pura información de la opinión, sí, desde el departamento de promoción, de la opinión, pues se pegó, pero muy fuerte, no, muy fuerte, pero fuerte, así como se oye, ¿no? Fuerte, 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 fuerte. Y de allí me pasé al Canal 4 también, al Canal 4. ¿De qué año estamos hablando, don Salvador, cuando se pasó al Canal 4? Yo creo que será del 82. Del 82. 82, 83. Pero fue un, un, una cosa impresionante, el, el auditorio que usted logró captar en cuestión de muy poco tiempo, y además la perseverancia con la que lo siguieron. Sí, no más pensaba en eso, y inclusive a veces hacía las cosas así, la publicidad, sí, que un día, este, con la publicidad del Café Marino, Café Marino, ¿no? Era el, el aniversario del Café Marino a favor, y se vinieron los señores, Lizárraga de, de, de allá, de Ciudad Juárez, digo, de, de Mazatlán. Y estaba yo, pero feliz de la vida, y estaba yo junto con Vita Uba ahí, en el programa, en el Canal 4. Y este, y entonces comencé, le dije, vamos todos a cantar la, el, la tonadita del Café Marino. No, no sé si usted la llegó a oír. A ver, ¿cuál? Café Marino, Café Marino, como me gusta, Café Marino. Este, se, se pegó mucho, mucho, ¿no? Pero este, pero resulta de que estaba tan emocionado. Es, esa es la anécdota de mi vida. Yo lo, lo que voy a decir, lo, 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 le pido al auditorio hermoso de Grem que me perdone, ¿verdad? Pero no son ninguna ofensa, es una cosa que hacemos todos los días. Ajá. Y a cada rato. Resulta de que, yo tengo un, acaba de irse, el que se fue ahorita, el muchacho que se fue, sí lo vio, ¿verdad? Es mi cuñado, es hermano de, de mi esposa. Entonces me decía, oye, tú te creas muy inteligente, ¿verdad? Me acuerdo que estaba chavilla, ¿eh? Y le digo, no, ¿por qué? Te creé la divina envuelta en huevo. Le digo, no, hombre, pero te vas a equivocar, cuñado, con eso de Café Marino. Fíjate, vas a decir así. No, hombre, yo tengo mucho, mucha concentración, porque siempre me han gustado los libros de concentración y toda esa cosa, ¿no? Y ese, pues ahí tiene usted que ese día, estaba ahí la familia esta de Mazatlán. Lizárraga, ajá. Sí, Lizárraga. Y comienzo con todos. Primero sí lo pasé, Café Marino, Café Marino, como me gusta, Café Marino. Y los, vamos todos a repetir, ¿verdad, señor Lizárraga? Sí, fíjese nomás, háganme el favor. Y los dice, Café Marino, Café Marino, como me orino. ¡Ay! Café Marino, ¿eh? ¡Ay! Café Marino, háganme el favor, háganme el favor, en serio. ¿Qué sintió, don Salvador? No, que se me hundía. Café Marino, Café Marino, como me gusta Café Marino. Le juro que así fue. Y así de eso ha habido muchas amenazas, porque, incluido, ahí dentro de esos libros hay un anécdotario de radio y televisión que hacen en México. Yo tengo uno nada más. Y hay anécdotas de todos los artistas, de todo lo que estuvo en W, todo eso. Claro. Yo sí he sido dobloero. Y total, ¿qué le decir? De ahí se vino el problema del boulevard El Chorrito, ¿se acuerdas? Sí, ¿cómo no? Primero Brural Constitución. Entonces, el gobernador apoyaba todo eso y decían que ese era negocio del gobernador. Claro. Claro. Y nosotros recibimos órdenes, el señor Gómez Urán, el servidor, de estar pendientes de todo lo que sucedía ahí en el boulevard El Chorrito. Y pues ahí estábamos nosotros, porque los programas eran muy fuertes, gracias a Dios. Y se inaugura una empresa, de la cual también fue el cuadrino, Telas Modernas. ¿Te las recomiendo? Sí, te las recomiendo, ¿no? Y entonces estaba inaugurando la tienda de Gómez Palacio, pero resulta que estaba el presidente municipal, que es el papá de la muchacha que está ahorita, era el papá. Don José Rebocho. Sí, y estaba el padre, y eran ya las siete y media, no llegaba el camarógrafo. Y dije, Dios mío, ¿qué pasará? Y dieron las ocho y media, no llegaba, ¿no? Sí, y Carlos Igualate, el famoso chocolate, ¿no? Y entonces llegó como a las ocho y media, y lo vi todo pálido, todo plomiso. Dije, Carlos, mira el presidente, el sacerdote, y el señor, el de don Gildardo, y dice, viene, ¿cómo está? Ande, señor Julián, ¿qué? Ande, señor Julián, ¿qué, Carlos? Nos balearon, nos, no, hombre, tiraron balazos ahí, por la puerta donde usted entra, en el canal 4. No me diga, fíjese nomás. O sea, que siempre pasa algo relacionado con eso. Más o menos supimos quién posiblemente había sido, pero no se puede certificar, ¿verdad? Claro. Total, este, ya después pasaba el programa, yo, pues, con miedo, había miedo, porque lo que sea que en el miedo no anda, ¿verdad? Entonces, yo tenía miedo. Y en eso vino una oferta del canal 44 de Juárez, del señor El Cabada. Y la acepté y me fui para Juárez. Pero, ¿ya se fue con el Vamos a la Escoba, con el Centro Dulcero, en Dulces, el Meromero, con Cerámicas Gordero? Todo eso fue acá, este, en el canal 2. Todo eso, inclusive, habían anuncios enormes atrás, este, del escritorio donde estallaban, ¿no? Claro, el del Centro Dulcero, en Dulces, el Meromero. Tazos de Mercadotecnia, don Salvador. Sí. Era imposible no acordarse, porque todo era a base de música, de canciones, ¿no? Sí, sí, cordero, cordero, en Cerámica, el Meromero, y todo se me ocurrió en puras ondas, ¿no? Este, total, de allí. Pero, a ver, espéreme tantito, ¿de veras se le ocurrió así de puras ondas? Sí. Usted se concentraba y decía, tengo que sacar una frase muy efectiva para que, este, mi cliente venda lo que necesita vender. ¿O era, así, inspiración natural? No, era inspiración natural. Inclusive, hay una columna que sale en el siglo de Torreón, los sábados, no recuerdo cómo se llama, el cuate ese, este, pero, él, pues, está de acuerdo conmigo, claro, yo no lo conozco, pero está de acuerdo con lo que dice allí, que a la gente hay que hablarle de una forma, como ella entiende, clara, bonita, así, como ella entiende, vamos, ¿sí? De tal manera de introducirse en uno, y eso yo lo traía ya desde chavillo, ¿no? Sobre ese particular, nomás me decían, y vámonos, y Lolo de balazo. Oiga, don Salvador, ¿y nunca le dio pena nada? No, nunca. Oiga, inclusive ahora que mi hijo está en la cuestión de mercadotecnia, está en una empresa que hace unas etiquetas especiales, Saina Express, Saina Express, este, a veces, este, se me ocurre, que yo veo que trae a un cliente, y yo, sin decirme el que, si quiere, sin una idea o no, también le doy la idea, y la mayoría ha cuajado muy duro, y ha sido así de golpe y porrazo, de golpe y porrazo. Ahorita, inclusive, nos podemos platicar, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿cómo anunciaría a Grem? ¿Y cómo anunciaría a Grem, don Salvador? Así nomás que Grem, claro, ahorita ya es este, cómo decir, ya tiene la voz en las otras horas, es... Tenemos tres estaciones. Sí, pero es el, ¿cómo se llama? El Q, ¿cómo se llama? El Q, sí. ¿Q, verdad? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo lo anunciaría, don Salvador? Primero, el de Grem. Bueno. Lo anunciaría yo nada más así. ¡Grem! ¡Qué padre es Grem, ¿verdad? Es así. Así de fácil. El Q, son ideas que son... O sea, Dios me dio ese detalle, ¿no? No más que estas piernas ya no me ayudaron y dije, mejor me descansar un poco. El otro, por ejemplo, el Q. ¡Q! ¡Olé! ¡Q, ante todo! ¡Qué hermoso, don Salvador! Oiga, platíqueme de su relación con otros muchos comunicadores. Ya mencionaba usted a don Alonso. Hace un momento mencionaba a quien también ha hecho historia dentro de la televisión lagunera, que es Vitaúba. Eran otros tiempos, eran otros momentos. ¿Qué diferencias ve de su época de más brillo, su época dorada, con la época de hoy en la televisión? Bueno, hay una diferencia enorme y precisamente ahí quiero entrar con Grem sin ofender a nadie, mucho menos en las estaciones que he estado, ¿no? Acabo de estar en Radiorama, ¿verdad? Este... Las estaciones actualmente, es un punto de vista muy personal. Sí, dáselo. Porque me gusta mucho analizar, no nada más allá... Yo analizo mucho las estaciones de Estados Unidos, porque, pues, sea algo de inglés, algo de inglés, ¿no? Entonces, lo tuve que tener porque en el Canal 44 se necesitaba algo de inglés para poder anunciar, ¿no? Entonces, este, el detalle está en que la mayoría de las estaciones a nivel de nuestro México se han despersonalizado en el aspecto de pueblo, en el aspecto de familia, sino, este, nos hemos ido por el lado de lo internacional, como es el inglés, ¿sí? Bueno, pero el llegar con... Mira, ya está, la música ayuda, pero para llegar con afecto, con comprensión, con alegría, con todo eso que busca, como dice la persona que escribe el sábado en el siglo, hablarle a la gente bien hermoso, ocuparnos de ella, qué problemas hay, en qué forma lo podemos tratar, eso ya no hay. Y eso es, precisamente, lo que he observado, que tiene, este, Q, desde antes, que era el grupo Radio Mairán, y se llamaba Radio Mairán, cuando Don Alonso tenía algo que hacer por ahí, que estaban ahí en el edificio Cárdenas, en la parte superior, que inclusive yo iba a saludar a Don Alonso. Entonces, actualmente, yo pienso esto, ¿no? Que las estaciones que se dediquen bien hermoso al hogar, por más que digan que la chaviza, que aquí, que allá, y que el inglés, no, no, no. La gente que busque el lado hermoso de la gente, va a encontrar apoyo. Y eso es lo que tiene el grupo Grem desde aquel entonces, desde aquel entonces, este, que Grem es una estación familiar, es una estación que le llega a la gente porque le está hablando, haga de cuenta, el radio es como hablar con usted, o con hablar con Roberto, ¿sí? O bien, hablar con el que no vino Israel, ¿verdad? Ya ves, también se me vino a la cabeza. Ese es el detalle. Es una plática, es una cosa bien hermosa, bien linda. Y actualmente, por ejemplo, la gente, que ojalá y se acabe, necesita el apoyo de alguien que le dé confianza hasta para salir de la casa. Así es. Pero no lo hay. Ustedes, este, normalmente escucha, y la mayoría se han ido por el lado del inglés, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Que no lo tome nadie como ofensa, cada quien hace de sus difusoras lo que gusten. Pero la mayoría se va por el lado inglés, correcto, el inglés es básico, y ahora se necesita. Pero, pues hay que, hay que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Énfasis. Hay que hacer cachito de un cachito, de otro cachito, de otro cachito, de otro, ¿sí? Sobre ese particular. Bien. Porque realmente lo que se necesita en el radio es sentir el apoyo del radio para mí, ¿sí? Como dice una muchacha que está en la televisión, creo que en el radio también, allá en México, y un día la vi ahí en una estación de esas sociales, allá de México. Dice, el radio tiene una gran particularidad, que llega hasta el baño. Donde quiera. Oiga, don Salvador, entonces, ¿usted es más gente de radio que de televisión? Yo, más que nada, soy gente de medios, de transmisión. Así es. Bien, vamos a seguir con esta conversación. Ahora es tiempo de pausa comercial y seguimos entre laguneros. El éxito es dependiente del esfuerzo. Sofocles Entre Laguneros Volvemos Escucha Entre Laguneros Correo Entre Laguneros Arroba Grem Radio Punto Com Punto MX Teléfono Setenta y uno veinticuatro Noventa y uno uno Y setenta y uno veintiséis Ocho ochenta Y Twitter Arroba Entre Laguneros Entre Laguneros Entre Laguneros Continuamos entre laguneros Y qué rápido se va el tiempo, ¿no? Y más cuando nos estamos llenando de recuerdos Y junto con los recuerdos, el reconocimiento a don Salvador Pulido Flores Don Salvador De lo que le ha tocado vivir en la vida ¿Qué es lo que usted más aprecia? ¿Qué es lo que lo ha formado realmente como hombre, como ser humano, como padre, como esposo? ¿Qué es lo que usted rescata de sus propias vivencias? Servir a los demás Comprender a los demás Estar con los demás Estar en las buenas y en las malas Pero más que nada, comprensión para medio mundo Yo cuando voy a un funeral Y encuentro a la gente llorando Pues es lógico, ¿verdad? A los familiares Inclusive en la muerte de mis hermanos, ¿verdad? Que no están recientes Y yo he sacado una conclusión debido a... Pues a todo lo que empiezo a leer, ¿no? Miren, me acaban de regalar algo que ya lo tenía, ¿verdad? Porque es lógico que le dije que no Que... No, no le dije que no Dice ABC Manual de Programación Neurolingüística O sea, ya lo tengo Ya, ya lo tengo Le juro que ya lo tengo Pero no le iba a decir No, no, gracias Tuvo la amabilidad de sacarla hasta en el computador a la persona esa, ¿no? Entonces, lo primordial es esto Cuando muere una persona Sea familiar o no Lo que yo he sacado en razón de lo que he leído Y de lo que me brota ¿Cómo dice usted que me brota? Es esto Ok, murió físicamente Pero yo quiero, por ejemplo, platicar con mi papá Y para eso tengo la mente Y platico con mi papá Y platico con mi mamá Y platico con mis hermanos Y platico con medio mundo Platico con un sobrino que fue atropellado por un autobús en la Metalúrgica Que era donde vivíamos Y desgraciadamente perdió la vida Platico con él O sea, sí se van físicamente Pero ellos siguen existiendo en uno Y cuando veo que está desgarrador en un funeral Pues veo la forma de introducirme con las personas Que pueden sufrir hasta un cíncope o algo por el silo, ¿no? De lo fuerte que está, ¿no? Y fíjese que me ha dado un resultado bárbaro O sea, esa es la base mía Comprender a los demás Estar con los demás Estar pensando por los demás Pero dentro del punto de vista Totalmente positivo Y totalmente de que salgan adelante Todas esas cosas se me vienen a la cabeza Don Salvador Y ahora, ¿podríamos decir que hay un retiro? Un retiro que más que un retiro intelectual Es un retiro físico De sus actividades Ah, bueno Llegó usted al meollo del asunto Resulta esto Que me vine de Ciudad Juárez Sí, me vine de Ciudad Juárez Porque el que era gerente del Canal 4 El señor Meléndez Lo hicieron subgerente o gerente de la Creo era el subgerente No creo Era el subgerente del Canal 12 de Durango Y me vine a ayudarle Para sacar hacia adelante Sí Es de la El Canal 12 de Durango Es de la cadena editorial mexicana Sí Son señores muy importantes Los Vazquerraña Los Vazquerraña Sí Es de ellos Y total le ayudé por un tiempo determinado Sí Pero resulta de que Del canal Aquí me hicieron el favor De El 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 mero mero De decirme que viniera también a ayudarlo Porque el Canal 12 necesitaba Echarle ganas Y total le dije al señor Meléndez Que nada más le iba a ayudar por tres meses Y que me iba a venir Pero noté un detalle muy importante De que ya no Ya no podía caminar bien Ya no podía O sea Yo empecé a sentir un dolor Ya desde tiempo atrás Pero no sabía hasta dónde iba a llegar Y ya no podía pisar bien Y me vine Y resulta de que A donde tenía que subir Eran escaleras Allí en la Colón Era un relajo ¿No? Y se puso peor La 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 rodilla derecha ¿No? Y ya cuando menos Dije No Pues si yo creo que Con el tiempo Vas a necesitar descansar O algo por el estilo Y lo que nos Nos pasaron al cerro Al cerro Claro Imaginen ustedes Ir allá En el carro Y luego Estaba Está la primera así Y la segunda Está más Inclinada No Pues era un Era un relajo Para mí Físico No No Dije Válgame Dios ¿Qué hago? Dios mío No Entonces Afortunadamente Este A una Una persona muy linda Con usted Yo le agradezco todo Norma Verano Siga oído hablar de ella ¿Verdad? Sí Entonces Me dijo Yo Veo que está Batallando Un chorro Para subir Acá al canal Le digo Pero es que Pues ya me dan ganas De irme al radio Otra vez Y le dijo Ándele Si quiere Yo El señor Roberto Job Ortiz Moreno Es el gerente Del radiorama Y Pues total Me recomendó Y yo ya no lo hice Ya no le pensé Y Con el dolor que traía Entonces empecé En radiorama Y fue lo último Que he hecho ¿No? Sino que ya Llegó un momentito En que casi No podía mover Ahora ya estoy Mucho mejor Bendito seas Sí Gracias a Dios Pero tuve que Descansar prácticamente Se puede decir que Bastantes meses ¿Sí? Y a base de medicina Y a base de médico Y toda esa cosa ¿No? ¿Y rehabilitación y tal Don Salvador o no? Hay un doctor Salvador Chavarría Claro Que es mi tocayo Y sabe que me dijo Mi tocayo Olvídese De operación Olvídese usted De medicinas Su rodilla Ya no tiene Los Estos ¿Cómo se llaman? Los cartílagos Se necesita una rodilla Postiza Una rodilla Plástico De lo que sea Y de todo ¿No? Dije Ay tocayo No Pues yo no quiero No Pues entonces Va a tomar Estas medicinas Pero ya no va a poder Caminar bien Pues dicho y hecho No ha podido caminar Y Y es que Gente Mías Como un subgerente Que había en el canal 4 También lo operaron Y de las dos rodillas Porque jugaba mucho Vásquetbol Y no quedaron bien ¿No? Después no Quedaron un ratito bien Pero luego mal Entonces la mayoría De las que he preguntado Traieron mi suegra También la operaron De la rodilla Izquierda Creo Y este Y pues al principio Empezaba más o menos Caminar bien Pero ahora necesita También un andador Como yo Don Salvador Y como llena su tiempo Como Que hace En todos estos momentos Donde tiene que guardar El reposo Bueno Quiero decir No hace mucho En si Desde que dejé El radiorama Era nada más para Para Pues digo Atender mis rodillas ¿Verdad? Porque también la otra Andaba un poco mal Entonces lo que hago Es esto Es irme preparando Fíjese hasta donde llego Para cuando regrese Al medio A dame el favor Prepararme con ideas Prepararme con todo Analizo a las estaciones Me gusta mucho Analizar las estaciones Si Este O sea que el ímpetu Y la energía No se acaban No Las ganas de seguir No se acaban Ah Me olvidó decirle Que hice muchos Compañeros locutores Muchos amigos Porque estaba chavito Locutores de W Que después vinieron aquí Con el doctor I.Q. Y donde me tocó De compañero a mí Arriba a la izquierda Abajo a la derecha Aquí tenemos uno Y yo Ahí hágame el favor Sí Y yo me decía Válgame Dios El papá de Toño de Valdés Claro Híjole O sea yo Con el locutor ese De locutora Hágame el favor No No, no Una chulada No, 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 no Y luego este Nos llevaron a Juárez también Allá Al Buentono Una estación de radio Que querían locutores muy especiales Y salí de los últimos dos finalistas Y uno Y los dos éramos laguneros Y este Y entonces Me dijo Alejandro Rodríguez Morán Si ha oído hablar de él Alejandro Rodríguez Morán Que era la voz hermosa de XCTV Nos fuimos los dos a México Porque nos llamaron Y quedamos de finalistas Y donde le ganó él De veras Sí Bueno Me ganó por razón de Yo creo que les gustó más la voz Pero en cuestión de Todas las ideas y todo eso Pues no Era muy distinto Oiga, don Salvador Déjeme preguntarle algo Que ya se apartó un poco de los medios Sino su impresión en relación A nuestra ciudad A nuestra comarca lagunera ¿Cómo la ve hoy? Y cómo la veía hace 30, 40 años Mire, antes de contestarle Eso le voy a decir Que lleno mi día Todos los días Con nuevas ideas Nuevo todo Me renuevo O sea Con mi propia familia Con mi hijo Le doy nuevas ideas O sea Soy nuevo todos los días Ay, qué maravilla Soy nuevo todos los días En razón de como veo a Torreón Pues lo veo que avanza enormemente Lo veo este Como si lo viera en aquel entonces Porque lo importante es Sacar análisis del momento ¿Sí? Y yo al analizar Torreón Por ejemplo Que al decir Torreón Pues es toda la comarca lagunera Porque eso tenía yo A donde llegaba Analizaba la población Y a ver cómo les iba a hablar Y a ver qué ideas tenía Entonces Mi forma de pensar En razón de Torreón Es que sí ha cambiado Pero en razón del medio De difusión Este Lo único que ha cambiado Es que hay más interés En escuchar el medio Ya sea radio o televisión ¿Sí? Pero la gente es la misma Con todos los estudios Que tengan No son más que los mismos ¿Sí? Este Bendito Dios Me metí hasta en un estudio De cómo Manipular a la gente Pero para Desde el punto de vista Absolutamente Sano ¿No? Para comprenderla Yo comprendo Que es la misma gente Nada más que Viviendo distintas cosas ¿No? O sea que es nuestra misma gente Que quiere Y gente que llega de fuera Que se enamora De nuestra laguna O sea que tenemos Una hermosura De tierra Es lo que tenemos ¿Sí? Y donde Oiga Don Salvador Y con su carisma Con su habilidad Para llegar a la gente ¿Nunca le ofrecieron A los partidos políticos Que se integrara A alguno de ellos? Por una razón Porque nunca Me acerqué A un país Sí, sí hubo detalles Sí vi que había Cierto Cierto detalle De que yo Anduviera con ellos ¿No? Porque inclusive Hay gente que fueron Gobernadores Pues yo les hice La promoción Puede decir Pues entre La más importante Y la menos importante ¿No? Gobernador de Durango Que se me va el nombre Que era el dueño De aquí Del este Maximiliano Silerio Esparza No, del De que venden carne Sí, sí, sí Maximiliano Maximiliano Silerio Maximiliano Silerio Ajá Dios lo sabe Que yo fui a hacerle Una promoción Bien padre Bien bonita Pero bonita Para que la gente Lo conociera Como este ¿Qué espera? ¿Qué esperaba La gente de él? Y él ¿Qué esperaba De la gente? Que lo conocieran Así bonito Una forma Totalmente ¿No? Profunda Y un día En unos Allí en un hotel De Lerdo Que está allí Por la En Gómez Que está Ya tiene muchos años Que está por la Miguel Alemán Mitad ahí No recuerdo Ya se me olvidó El nombre Ah, el campestre Sí, el campestre Ahí estaba Precisamente Maximiliano Me dijo Señor Pulido Quisiera que me hiciera Una entrevista Estoy muy a gusto Aquí en mi habitación Pero no sé Siento padre Hablarle a la gente Y ustedes Como que Pues traigase su grabador Y todo el detalle ¿No? Y entonces Fui Y comenzamos a platicar Bien padre Pero lo que más Se me grabó Fue esto Mire Mire Pulido Dígale a la gente Que aquí está Su gobernador Dígale Que aquí Aquí está Su gobernador No vamos tan lejos Panchito Madero También Él trabajaba En la presidencia Mi suegro Fue secretario Del ayuntamiento Con él Pero él era Un jefe Y en una de esas Iba bajando ya Las escaleras Y me detuvo Dios lo sabe Y Panchito En el cielo Lo sabe Dice ¿Qué homo? ¿Para qué anda buscando? Aquí está su gobernador Así me dijo Fíjese Oiga don Salvador Pues Muchos recuerdos No Mucha Mucha energía Mucha vitalidad Muchas ganas De seguir adelante ¿Sabe cuántos años tengo? ¿Cuántos don Salvador? 81 ¿81 años Don Salvador? Pues no parece Pues no Yo también Pienso que a lo mejor Me estoy echando mentiras No, no Pero Ahí tengo El acta de nacimiento Y no miente Don Salvador Pues ¿Qué ejemplo? ¿No? O sea De la perseverancia Del encontrar Qué es lo que se quiere hacer En la vida Y hacerlo con mucha entrega Mucho amor Y luego tener los resultados Y querer mucho A la familia Si se casa Se casa Porque quiere a su esposa Si se casa Es porque va a querer A su familia Entonces pues Yo estoy súper enamorado De mi familia ¿No? Inclusive le he pedido El manto sagrado Gracias y hasta el próximo No Grem presentó Entre Laguneros Entre Laguneros Los esperamos con una nueva entrevista La semana entrante You 91 1 FM 880 AM La estación que te escucha La estación que te escucha La estación que te escucha Gracias.